La desigualdad es el mayor reto que enfrenta América Latina, reconocieron los presidentes de Colombia, Chile, Perú y México, quienes se reunieron en la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realiza en Cali, Colombia. Si estamos decididos a profundizar la integración entre nuestras naciones, no es por ambición comercial, no es por ambición económica, sino porque sabemos que este es el mejor camino para que millones y millones de familias en nuestros respectivos países encuentren un porvenir de esperanza y salgan de la pobreza. Pero también reconocemos rezagos y reconocemos desafíos importantes para nuestras naciones. Y una que aquí ya se ha señalado y que yo comparto plenamente es el del rezago social, el de la pobreza y especialmente el de la desigualdad social. El gran reto de América Latina es cerrar la brecha de la desigualdad. No somos la región más pobre, somos tal vez la región más desigual del planeta. Nuestros ciudadanos lo que quieren son frutos fecundos y no solamente promesas o buenas intenciones. Los mandatarios afirmaron que la Alianza del Pacífico, conformada por los gobiernos de México, Colombia, Perú y Chile, es el nuevo motor económico de desarrollo de América Latina y el Caribe, que posee un enorme potencial que puede hacer de este instrumento una plataforma importante para que países latinoamericanos penetren en la región Asia-Pacífico. La Alianza del Pacífico es ante todo una alianza por el bienestar de 210 millones de personas que habitan en nuestros países y en una visión más amplia por el bienestar de toda la región. Bueno, creo que este instrumento de acuerdo de Alianza del Pacífico no sólo deparará una mayor integración comercial de libre tránsito de personas, sino sobre todo contribuirá a la fraternidad que une a nuestros pueblos. No es casualidad que los países que conformamos la Alianza del Pacífico sean los países de mayor crecimiento en nuestro continente. Tampoco es casualidad que sean los países que más han logrado captar inversión extranjera. Esto obedece a una visión que yo creo que es la visión correcta y que es la visión que juntos, los cuatro presidentes, estamos impulsando. La Alianza del Pacífico es eso, es una verdad, una realidad objetiva por los acuerdos que se vienen tomando y también es una esperanza, es el futuro. Y eso es fundamental porque no puede haber un pueblo que no tenga esperanza. Los presidentes aseguraron que aunque se han tenido acuerdos sustanciales desde la conformación de la Alianza en 2011, como son la creación de un fondo de cooperación, de una bolsa de cooperación educativa o becas de estudio, la desgrabación total arancelaria y la eliminación de visados, los trabajos deben continuar. Durante la instalación de la séptima cumbre de la Alianza del Pacífico, el presidente colombiano Juan Manuel Santos asumió la presidencia pro-témpore, asimismo se informó de la candidatura de Costa Rica y Canadá para formar parte del bloque Alianza del Pacífico. Con información de Gloria Islas enviada a Cali, Colombia, Notimex.